El día de hoy, veremos los jugadores de póker más clásicos. El sudoríparo. Este jugador se caracteriza por tener glándulas sudoripas extremadamente sensibles. Aunque su mano sea segura, nunca apostará. Nuestro segundo jugador de póker es el banana. Exceso de confianza. Se cree el rey del mundo. Y por más que su mano sea pobre, siempre apostará a lo grande. Y ahora, llega nuestro espécimen favorito. El despistado. Uh, con esta mano gano todo. Tengo casi chinchón. Mira, este no tiene nada. Mira, la mano le están temblando. Pero aquel... Está medio confiado, seguro que tiene algo. Pero es muy creído, solamente está mintiendo. Ya fue, ya me lo juego. Y este es el momento en el que el jugador de póker despistado excede el grado de boludez por metro cuadrado. Y es así como se deja llevar por los vientos huracanados de la estupidez. Pobre chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!